Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta nueva clase de yoga para la radio vamos a trabajar hoy apertura de pecho y también elongar la columna, particularmente la espalda alta. Y aparte de la silla, que puede también ser, pueden ubicarse cerca de una mesa o escritorio, no necesitas hacer una silla, es para apoyar los brazos en la silla, para hacer una flexión. Entonces, necesitamos una pared, fíjense que es una pared que no tenga algo colgado, abriendo los brazos, que puedan mover los brazos fácilmente porque lo vamos a hacer tocando la pared. Entonces, antes de empezar, como siempre, vamos a llevar la conciencia a la respiración, colocamos las manos en el centro del pecho, podemos cerrar los ojos y ya vamos llevando nuestra atención, toda nuestra atención a la respiración. Sintiendo el pasaje del aire. Buscamos dirigir la inhalación al centro del pecho, donde están colocadas las manos. Y al final de la inhalación, hundimos un poquito el abdomen bajo, por debajo del ombligo y exhalamos. Entonces, inhalo en el centro del pecho y exhalamos muy suavemente el abdomen. Con cada inhalación, observo el trabajo de las costillas, de las vértebras, la expansión que se produce. Y con cada exhalación, la caja coláctica se cierra y baja. Hacemos una respiración en más. Y ya podemos ir abriendo los ojos y enflojamos los brazos. Entonces, nos vamos a parar cerca de la pared, pero vamos a dejar más o menos una distancia de unos 10 centímetros máximo. Con los pies paralelos. Podemos juntar un poco los pies y si vamos a ir a una postura de equilibrio. Entonces, si nos resulta muy difícil mantener el equilibrio con los pies juntos, que se toquen los dedos de los pies. Entonces, si esto es muy difícil, pueden separar un poquito los pies. No más que el ancho de caderas. Entonces, nos paramos a 8 o 10 centímetros de la pared. Juntamos los pies. Los hombros están relajados. Y vamos a trabajar elevando los talones. No es necesario ir a puntas de pie completas. Simplemente con que eleven un poquito los talones están bien y vamos a trabajar con un brazo a la vez. Y el brazo va a tocar la pared, como si quisiéramos limpiarla con la mano. ¿Sí? Entonces, vamos primero. Vamos a empezar con mi brazo derecho. Inhalo. Subo un poquito el brazo, tocando con la mano la pared. Evo los talones. Y exhalando despacito, tocando la pared. Bajo los talones y aflojo el brazo. Otra vez más. Inhalo. Subo talones. Y subo el brazo un poquitito más. Pausa. Y exhalo bajo. Hacemos una pausa con los pulmones llenos. Tercera vuelta. Buscamos sincronizar que los talones y brazos suban al mismo tiempo y bajen al mismo tiempo. Inhalo. Un poquito más arriba. Pausa. Y exhalo bajo. Ajojo el hombro. Otra más. Inhalo. Subo el brazo un poquito más arriba. Pausa. Y exhalo bajo. Acuérdense de mirar un punto fijo. Los talones llegan al piso al mismo tiempo con el brazo. Y aflojo. Última vez. Inhalo. Arriba de todo ese brazo. Vamos. Exhalo. Aflojamos los hombros. Y vamos con el otro brazo. Inhalo. Levanto los talones. Acuérdense de que la mano está rozando la pared, tanto al inhalar como al exhalar. Y después aflojo. Inhalo. Subo un poquito más. Pausa. Exhalo. Y aflojo. Tercera vuelta. Inhalo. Pausa. Exhalo. Aflojo. Cuatro. Inhalo. Recuerden de llevar inhalación al centro del pecho. Exhalo. Bajo. Aflojo. Inhalo. Pausa. Exhalo. Bajo. Vamos a ir con los dos brazos. Recuerden esto de inhalar en el centro del pecho. Inhalo. Subo los brazos, tocando la pared. Y cuando llego arriba, dejo los brazos paralelos. Respiro acá. Última respiración, el plazo de las manos. Expiro. Y exhalando suavemente, bajo los brazos y bajo los talones. Aflojamos los hombros, un poquito. Y nos vamos a parar frente a la silla. Con el pie izquierdo adelante, pie derecho atrás. La punta de mi pie está más o menos a 30 centímetros del borde de la silla. De todas maneras, eso se acomoda después. Lo más importante durante esta secuencia es que las caderas queden paralelas. Las caderas no están abiertas. Paralelas hacia adelante. Y que el talón y el borde del pie, cuando flexione la rodilla, no se despeguen. Entonces es muy importante tomarse un tiempo para ubicarse bien en la postura. Inhalo, flexiono la rodilla y llevo los brazos por detrás, como hacíamos recién, con la pared. Exhalando, voy a bajar hacia la silla solamente el brazo derecho, el brazo de la pierna de atrás. El otro brazo queda atrás en el sacro. Y aflojo el cuello. Ahora, inhalando, voy a despegar el brazo en la silla. Me elevo un poquito. Abro ese brazo derecho. Exhalo, me vuelvo a plegar. Y si no puedo mantener la rodilla delante estirada, la dejo flexionada un poquito. Y a medida que vayamos trabajando, se va a estirar. Salgo inhalando, flexiono bien la rodilla. Abro el pecho, brazo en costado. Y exhalo, estiro. Y bajo brazo. Eso fue una vuelta. Vamos con la segunda. Inhalo, flexiono la rodilla. Brazos se abren por atrás. Exhalo. Voy estirando la pierna de adelante. Y si no la dejo un poquito, flexionada. Bajo a la silla. El brazo izquierdo al sacro. Antebrazo en el borde de la silla. Aflojo la cabeza. Inhalando, despego ese brazo. Elevo un poco el pecho y abro el brazo derecho. Exhalo, me vuelvo a operar. Me aflojo. Aflojo el cuello. Me incorporo inhalando. Brazo se abre al costado. Y exhalo, estiro y bajo brazo. Vamos con la tercera vuelta. Inhalo, brazo por atrás. Y me queda una respiración acá. Exhalo. Inhalo. Exhalando, brazo derecho adelante. El brazo derecho está estirado. No me tomo con la mano de la silla. Simplemente apoyo en antebrazo. Aflojo la cabeza. Inhalo, levanto el pecho. Abro el brazo al costado. Exhalo, me vuelvo a plegar. Me aflojo. Me incorporo inhalando. Abro el brazo al costado. Y exhalo, estiro la pierna y bajo el brazo. Vamos con una vuelta más. Inhalo, flexiono bien la rodilla. Bien abierto esa cadera. Atrás. Exhalo. Exhalo. Voy hacia adelante. Voy estirando la rodilla. Me fijo si puedo estirar. Ahora bien esa pierna. Me aflojo acá. Aflojo el cuello. Inhalo, elevo el pecho. La columna está bien estirada. Exhalo muy bien. Y me incorporo inhalando. Brazo al costado. Abriendo bien ese lateral. Esa parte del pecho. Exhalo, estiro. Vamos con la última vuelta. Inhalo. Respiro. Exhalo, repito. Siento el estiramiento de las piernas. La pierna de adelante. Inhalo. Me dejo. Exhalo, me expido. Inhalo, me incorporo con los brazos abiertos. Exhalo, estiro y bajo. Antes de hacer el otro lado, volvemos a llevar la conciencia a la respiración. Recordando llevar la inhalación al centro del pecho. Con los ojos cerrados, hacemos un cuarto de respiraciones. Hundo el abdomen al exhalar. Y ahora sí, vamos al otro lado. Entonces, lo mismo que recién, buscamos que la banda atrás siempre en ángulo, que no se despegue. Fíjense si pueden flexionar la rodilla sin despegue y que las caderas se mantengan en alineadas hacia adelante. Vamos ahora a trabajar con el otro brazo. Exhalo, me expido. Exhalo, me expido. Exhalo, brazo izquierdo a la silla. Si necesito, acomodo. Me expongo acá. Inhalo, elevo el pecho Abro el brazo izquierdo Exhalo, empiezo Recuerden que pueden mantener la rodilla flexionada Las primeras vueltas, pero penita flexionada Y si es necesario Inhalo, subo Abro el brazo, abro el pecho Exhalo, empiezo Seguimos Inhalo Bien, por atrás los brazos Exhalo, empiezo Y me aflojo Mantenga las caderas hacia adelante Inhalo, elevo el pecho Abro el brazo al costado Exhalo, empiezo Inhalo, empiezo Podemos por Rodilla bien flexionada Brazo al costado Y exhalo Tercera vuelta Nos vamos a crear una respiración Con los brazos a los costados Inhalo, brazo bien por atrás Respiro, respiro Respiro acá Exhalo, empiezo Y me aflojo Inhalo, elevo el pecho Abro el brazo Exhalo, empiezo Inhalo, empiezo Inhalo Inhalo, empiezo Inhalo Y exhalo Cuarta vuelta Inhalo Respiro. Exhalo. Respiro acá. Inhalo. Elevo el pecho. Brazos costados. Exhalo. 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 Me incorporo inhalando, brazos al costado, rodillas flexionadas. Y exhalo. Respiro. Vamos con la última vuelta. Inhalo. Respiro. Exhalo. Y exhalo. Me aflojo. Inhalo. Y elevo. Exhalo. Inhalamiento puro, abre su brazo, su costado, y exhala el cuerpo. Nuevamente volvemos al centro, colocamos las manos en el centro del pecho, y lo expiramos acá. Buscando sentir el movimiento de las costillas y de las vértebras con cada inhalación. Y también el movimiento hacia abajo, con cada exhalación, con cada inhalación de estilo. Me abro, me abro, y cuando exhalo, hundo, y siento como baja y se cierra la caja de la exhalación. Muy bien, con pies paralelos ahora, inhalo, subo brazos, me estiro bien. Exhalo, me flexiono hacia adelante como si fuese a buscar algo. Y ahora me voy a tomar de los codos, aflojo un poquito las rodillas, flexiono un poquito más las piernas, apoyando la tope en bajo, y aflojo el cuello. Me tomo suavemente de los codos y me quedo respirando acá. Con la siguiente exhalación aflojo los brazos. Empiezo a levantar el pecho, voy abriendo los brazos hacia los costados, con las palmas hacia arriba, me voy a incorporar, y exhalando bajo los brazos. Deshidamos la silla, enhorabamos una más. Y nos acostamos boca arriba, con las piernas flexionadas. El mentón hacia adentro, los brazos abiertos, y vamos a respirar acá un momento. Mis brazos están apoyados en el piso, y con los codos un poco flexionados a la altura de los hombros. Y respiro. Dirijo el aire al centro del pecho, cuando inhalo, y hundo el abdomen al exhalar, sientan ese movimiento. Y vamos extendiendo la respiración, buscando inhalar y exhalar en seis segundos. Última respiración. Llevamos la rodilla derecha cerca del pecho, mentón hacia adentro, inhalo, elevo la pierna, abro los brazos, exhalando, vuelvo la rodilla al pecho, manos a la rodilla. Otra vez más, inhalo, subo, los brazos como recién se apoyan en el piso con los codos friccionados. Y exhalo, acero. Inhalo, respiro. Seguimos extendiendo la respiración, inhalo lento, me muevo lento, me quedo acá, exhalo. Exhalo, inhalo, exhalo, vuelvo la rodilla al pecho. Dos veces más, inhalo, subo, abro el pecho. Respiro, respiro, respiro acá. El otro pie está apoyado, busquen no hacer palanca. Bien estirar la pierna. Exhalo, acero. Última vez, inhalo. Exhalo, acero. Apoyo la pierna, llevo la pierna izquierda, ahora saca el pecho. Inhalo, subo, estiro bien, el otro pie flojito, exhalo lento y acero. Inhalo, respiro. Fíjense que el talón está activo con el techo. Exhalo, acero. Tercera, inhalo. Y respiro acá, me quedo. Y exhalo, acero. Otra vez más, inhalo. Me quedo en la respiración. Hombros apoyados flojos, brazos flojos, condíbulas flojas. Última vuelta. Estiramos las piernas un momento, hacemos unas respiraciones libres acá. Flexionamos las rodillas. Brazos a los costos del cuerpo. Inhalo, llevo los brazos atrás. Los abro un poco. Voy a hacer cinco respiraciones libres con los brazos abiertos, codos flexionados, las rodillas flexionadas. Talones en el piso. Recuerden dirigir el aire, al inhalar y al exhalar. Y exhalando, bajamos los brazos a los costos del cuerpo, mentón hacia adentro. Inhalo, vamos a trabajar nuevamente de manera asimétrica. Empezamos con el brazo derecho, mentón hacia adentro. Inhalo, subo cadera, llevo el brazo derecho atrás. Permito que se abro un poco hacia un costado, codos flexionados. Y exhalando bajo las caderas y el brazo, buscando que lleguen al piso en el mismo momento, al mismo tiempo. Otra vez más, inhalo. Exhalo. Despacito. Inhalo. Pausa, me quedo acá, exhalo. Vuelvo a inhalar. Y exhalo bajo. Vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Inhalo, subo caderas, llevo el brazo izquierdo atrás. Pausa. Exhalo bajo. Repito, inhalo. Y exhalo bajo. Una vez más, inhalo. Pausa, me quedo acá, no bajo, respiro. Inhalo bajo. Llevo las rodillas cerca del pecho, vamos a rodillas, respiro acá. Apoyamos los talones nuevamente en el piso, mentón hacia adentro, brazos a los costados. Vamos a ir ahora a elevar las caderas con los dos brazos atrás. Inhalo. Subo caderas, llevo los dos brazos atrás. Toda la superficie de los brazos se apoya, mentón adentro. Exhalo. Exhalo. Bajo la columna, apoyando vértebra por vértebra. Inhalo acá. Exhalo con los brazos. Repetimos. Inhalo, caderas arriba, brazos atrás. Bien arriba, pausa. Exhalo. Me quedo acá arriba. Inhalo otra vez. Y exhalando, bajo, apoyando una vértebra a la vez. Inhalo. Y exhalo, bajo, los brazos. Vamos con la última vuelta. Inhalo. Me quedo acá arriba una respiración, brazos flojos. Y exhalo, apoyo suavemente la columna. Inhalo. Y exhalo, bajo, los brazos. Giramos despacito hacia un costado. Y vamos a colocarnos sobre manos y rodillas. Inhalo. Inhalo. Inhalo, estiro el brazo derecha. Y exhalando, apoyo la mano. Y llevo las caderas atrás. Hasta aflojarme completamente. Los antebrazos tocan el piso. Aflojo el cuello. Inhalo. Vuelvo al centro. Arqueo la columna con el brazo izquierdo estirado cerca de la oreja. Y exhalo. Y exhalo. Apoyo. Ponen los talones. Aflojo el cuello. Inhalo, brazo derecho. Bien, bien pegado a la oreja. Levanto un poquito la mirada, no mucho. Exhalo, apoyo. Inhalo, brazo izquierdo. Exhalo, apoyo. Última vuelta con brazos. Inhalo. Bien estirado ese brazo, bien pegado a la oreja. Exhalo. Inhalo, izquierdo. Exhalo. Ahora vamos a trabajar con las piernas. Empezamos con pierna derecha. Inhalo, voy al centro y estiro la pierna derecha. Sin que se levante la cadera. Exhalo, apoyo. Colo a los talones. Y atrojo el cuello. Inhalo, pie de izquierda, atrás. Exhalo, apoyo. Inhalo, pie de izquierda, atrás. Inhalo, pie de izquierda. Exhalo. Inhalo, pie de izquierda. Inhalo. Última vuelta, con cada pierna. Despacito me siento sobre talones, respiro acá, y nos vamos a sentar ahora para hacer un prarayama, es decir unas respiraciones, pueden sentarse sobre un almohadón, cualquier monocito que tenga la mano, y vamos a respirar por fosas nasales alternadas, para eso vamos a usar nuestra mano dominante, si yo soy diestra estoy usando la mano derecha, bajo el dedo índice, bajo el dedo del medio, y junto el anular con el meñique me queda esto que voy a usar de ganchito, entonces con el anular y el pulgar voy a ir bloqueando y desbloqueando las fosas nasales, si les resulta muy complicado, usan estos tres dedos, colocan el índice en entrecejo, y con el dedo medio y el pulgar, van bloqueando y desbloqueando, entonces fíjense cual de las dos maneras les resulta más cómodo, la idea es inhalar por una fosa nasal, tapando la otra, y exhalar después por la otra fosa nasal, y después inhalo por donde exhalé, y exhalo por la otra, y para eso vamos a ir bloqueando y desbloqueando las fosas nasales, entonces, vuelvo a recordar como se arma este mudra, bajo el dedo índice, bajo el dedo medio, junto el angular con el meñique, y lo coloco sobre las fosas nasales, primero vamos a inhalar, llevando los hombros hacia atrás con la exhalación, nos aseguramos que la hormona esté bien erguida, los isquiones apoyados, llevo el mentón un poquito hacia atrás, hacia abajo, armo mi mudra, o la otra versión, cierramos los ojos, brazo flojo, bloqueo, bloqueo la fosa nasal derecha, inhalo por la izquierda, bloqueo la fosa izquierda, y exhalo por la derecha, inhalo por la derecha, bloqueo y exhalo por la izquierda, exhalo por la izquierda, bloqueo y exhalo por la derecha, inhalo por la derecha, inhalo otro게요, bloqueo y exhalo por la izquierda, yo ahora me voy a callar, sigan solos, teniendo mucha conciencia y atención en este trabajo de respiración. Gracias. 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 Hacemos unas respiraciones libres. Ahora apoyamos la mano sobre el muslo. Mantenemos los ojos cerrados y respiramos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir abriendo los ojos. Terminamos la clase acá. Gracias. Gracias. Gracias.